Así quedó el uniforme de Luis Gerardo después de que le rociaran con cloro. Me intersecta una persona, en este caso una señora, diciéndome que personal de salud somos un foco de infección. Se me viene encima con un bote químico, me lo vacía todo completamente. Hay unas quemaduras en la espalda, en el cuello, en el pecho. En las últimas semanas las redes se han llenado de denuncias parecidas. La de la enfermera a la que tiraron café ardiendo desde un coche. Otra a la que partieron dos dedos en un forzajeo. Los que se liaron a golpes con los médicos que no les dejaban ver a su familiar fallecido por COVID-19. Ya vienen para acá, si es reciente. En el transporte público les tratan de apestados y la mayoría ya no se atreve a ir de uniforme por la calle. Bueno, ya tengo que venir de civil, aquí en el metro, a dos compañeras. Un tipo las quería bajar del metro. El gobierno mexicano no oculta su preocupación. Es muy, muy alarmante. En menos de un mes ha habido más de 30 denuncias por agresiones y discriminación. La seguridad se ha reforzado a las puertas de los hospitales. Policías e incluso militares custodian los accesos y patrullan los alrededores para proteger al personal que trabaja en primera línea contra pandemia.